Él es mi rey. La Biblia dice que Jesús es rey de reyes. Él es el rey de los judíos, el rey de Israel, y el rey de la justicia. Es el rey de los siglos, el rey del cielo, y el rey de la gloria. No hay otro como Él. Él es el rey de reyes y el Señor de señores. Él es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. Ningún límite puede contener su amor infinito. Es eternamente fuerte, completamente sincero, inmortal en gracia, y perfecto en poder. Su misericordia no tiene fin, y su justicia es imparcial. Me pregunto, ¿lo conoces? Él es el mayor fenómeno que jamás ha cruzado la historia de este mundo. Él es el Hijo de Dios, el Salvador de los pecadores. La pieza central de toda civilización. No hay nadie como Él. Es sin igual, sin precedentes.